Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Microsoft está testeando a día de hoy el sistema de vídeo en streaming a 4K. ¿Qué significa esto? Pues bueno, Microsoft estaría ya testeando este servicio de vídeo que ofrecería a los usuarios una resolución increíble de 4K, el famoso 4K, lo que nos vamos a cansar del 4K durante este tiempo. En el blog de Azure, Anil Murching, director de programas de Azure Media Service, ha anunciado que han comenzado ensayos del códec del vídeo HEP o HEBC con la finalidad de mejorar las calidades de vídeo en stream. Para los que no sepáis, el HEBC es una codificación que apoya la resolución UHD 4K, incluyendo el 4096 x 2160 píxeles a 60 fotogramas por segundo, que es una pasada. Además, y por si esto fuera poco, también es compatible con el HDR gracias al HDR10, que llega junto a una profundidad de 10 bits por muestra de color. Según Power User, todo esto gira en torno al servicio Tutsu Taya, que básicamente ofrece el alquiler de vídeo en línea y demanda con base en Japón. Se está aprobando actualmente con un gran flujo de trabajo y Microsoft a su vez está aceptando solicitudes de otros servicios que son interesantes para esta tecnología. Lo que está claro es que la carrera por ofrecer la mayor calidad de vídeo vía streaming ya ha comenzado y Microsoft parece querer adelantarse en esto sobre el resto de competidores y seguramente lo implemente en sus plataformas. Así que ya sabéis, como siempre, informando a la última, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chao.